Bien sencilla, cómo planificar más comidas en casa para que tengamos, repito, una alimentación saludable. Lo primero es verificar qué tenemos en la casa antes de salir a comprar. Revisa cuáles son los índices de caducidad de los diferentes tipos de alimentos, de manera que cuando salgas a comprar no lleves cosas innecesarias a casa, sino lleves exactamente lo que necesitas surtir en un momento determinado. Si son frutas y vegetales, organizarte y comprarlos más frescos. Si son alimentos procesados, escoger los alimentos de acuerdo a la etiqueta que a ti más te convengan para realizar tu dieta. O si simplemente necesitas algunas carnes, algunos pescados embutidos o quesos, comprarlos en sitios donde se conserven frescos y que te permitan no llevar más aquello de la cantidad que puedes congelar o que puedes guardar en un momento determinado. Ese es el primer consejo que tengo para ti. El segundo consejo es priorizar tus consumos. Trata de darle la importancia que tiene cada tipo de alimento. Ya les decía en el punto anterior que escogiésemos lo que más te convenga o lo que más necesites consumir. Pero priorizar tus consumos te permite delinear no solamente la compra, sino también delinear tu plan nutricional. Recuerda que lo que llevas a casa es lo que vas a consumir. Y lo que vas a consumir es lo que te va a proveer no solamente nutrientes, sino salud. Entonces, si tu dieta está basada en un alto consumo de proteínas, entonces debes enfocarte para comprar la mayor cantidad de proteínas animales que necesitas. Si tu consumo está priorizado en razón de vegetales y frutas, pues por supuesto vegetales y frutas. Ahora bien, si necesitamos comer en equilibrio, en balance, como siempre lo hemos repetido acá, con una alimentación balanceada y adecuada, entonces prioriza tu alimentación en razón de los elementos esenciales y totales que debemos tener para constituir un plato saludable. Eso sería, digamos, lo más importante al momento de seleccionar los alimentos que vamos a llevar a casa, en el caso de priorizar no solamente nuestros consumos, sino también de aquello que vamos a consumir en casa en un momento determinado. Lo otro importante es que creemos menú. Trata de crear menúes que te permitan establecer una pauta dietética diaria, bien sea semanalmente, bien sea quincenalmente, de acuerdo, por supuesto, a tu ritmo presupuestario, pero también a los hábitos de consumo que tiene cada núcleo familiar. Entonces realizar menúes que te digan que vas a desayunar en cuáles porciones o en cuántas cantidades, cada tipo de alimento que vas a almorzar, que vas a cenar, cuáles son las meriendas que vas a realizar, te puede permitir seguir un plan. Si yo tengo una estructura y tengo, por supuesto, una pauta alimentaria que yo debo seguir, va a ser más sencillo aplicarme a eso. Y por supuesto, los alimentos que seleccione o los que voy a disponer porque ya los he comprado, son exactamente lo que necesito para cumplir con ese menú. Entonces tener una pauta, tener un plan a seguir, siempre va a estructurar de una manera organizada, de una manera bien estructurada, ese menú que vamos a consumir y por supuesto todas y cada una de las comidas que vamos a realizar durante el día. También con mucho tiempo de anticipación puedes observar recetas, puedes observar tutoriales, bien sea en televisión, en canales de YouTube, a través de la web, que te permita de una manera planificar eso que quieres consumir, eso rico y saludable o eso delicioso que te provocó comer y que no lo haces habitualmente. Seguir una receta es parecido a tener un menú, pero la receta es solamente de un tipo de alimento o de un tipo de preparación determinada. Entonces tratar, por supuesto, de seguir una pauta en razón de un esquema, te puede permitir inventar, tener variabilidad de consumo, tener variedad de alimento, identificar diferentes tipos de nutrientes en un momento determinado, acostumbrarte a nuevos hábitos de gustos y costumbres, de acuerdo por supuesto a lo que te provoca comer en un momento determinado, pero el comer en casa no tiene por qué ser aburrido. Entonces el seguir una receta de algo sabroso, pero también saludable, te puede permitir diversificar tu consumo y permitirte algunas otras cosas. Esto es de manera resumida cómo planificar tus comidas para hacerlas más sencillas, poder cumplir con tu plan de alimentación en casa, tener una alimentación en confort y en bienestar como debe ser para que aprovechemos los nutrientes que necesitamos en estos momentos y en todos los momentos de nuestra vida. Sígueme a través de mis redes sociales, arroba domingo porras en Instagram y Twitter, así como arroba latizanas de vento a las plataformas que son las redes de nuestro programa para seguir conectados, compartiendo información, nutrición.